En esta oportunidad vamos a ver cómo funciona el Centro de Salud Guadalupe en el sector de Tambo Pata, allá en Juliaca Puno, donde funciona pues este centro de salud en un local alquilado ya hace varios años. Hoy la población está rechazando la actitud de los congresistas, quienes aprobaron pues dos millones de soles para construir un policlínico, especialmente para atenderse ellos. Entonces, antes de pensar en la población, cómo hay centros de salud que funcionan en los cales alquilados, existiendo una gran necesidad para atender a la población. Entonces, hoy el pueblo rechaza a estos inconscientes congresistas. Vamos a ver pasajes de este informe. Aló, aló. Gracias. 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 Bienvenidos a los amigos de las redes sociales. Nos encontramos en la urbanización Tamopata de la ciudad de Culiaca. Ustedes pueden apreciar en este sector de la ciudad de Culiaca se encuentra el centro de Guadalupe de la ciudad de Culiaca. Gracias Javier, muchas, muy amable por el pase. Como tienes de conocimiento tú y muchísimos peruanos, se ha logrado un presupuesto de más de 2 millones de soles para el Policlínico de Congreso de la República. Vaya monto. Sin embargo, aquí la realidad contrasta totalmente. Como ustedes pueden apreciar, estas son las calles que conducen al centro de salud Guadalupe, de la ciudad de Culiaca, que estamos haciendo una transmisión en vivo a través de las redes sociales. Es una casa alquilada, el cual funciona como centro de salud aquí en la urbanización Tamopata. Desde hace muchísimo tiempo, ahorita vamos a conversar con el presidente y gestor de este centro de salud, el cual de alguna manera recién se va a construir. No es tan rápido, digamos, el proceso de la exigencia de este proyecto. Le ha sido muy difícil para el presidente realizar este proyecto. Y esta situación, de alguna manera, contrasta muchísimo con la realidad. Vamos a conversar inmediatamente con el gestor de esta infraestructura de salud. Muy buenos días. En primer lugar, contrasta la realidad que se vive en la urbanización Tamopata de la provincia de este distrito de Juliaca, provincia de San Román, con lo que se ha aprobado en el Congreso de la República, un presupuesto de dos millones para un policlínico. Señor periodista, muy buenos días. Saludarle. Gracias por la visita. Sí, es verdad, este centro de salud, el centro de salud Guadalupe, que queda en la urbanización Tamopata, es alquilado y estamos preocupados nosotros. Entonces, justamente, hemos tenido una audiencia con el señor alcalde, el día de martes, donde hemos tratado este punto. Entonces, como que nosotros no habíamos participado en lo que es el presupuesto participativo, pero hay esas ganas de trabajar del señor alcalde, donde hemos tenido que pedir la audiencia y nos cedió. Y, pues, ya el señor alcalde, pues, estar ya no dispuesto a asegurar finalmente, ¿no? Y, no, vamos a, falta lo que es el expediente técnico para su financiamiento. Y, ya, nos hemos entendido, ¿no? No, está, pues, ya, ya, en este año, ya se va a hacer el expediente técnico. Entonces, posiblemente, al año ya sea una realidad la construcción de este, pues, de salud Guadalupe. Pero no ha sido tan rápido como, digamos, el policlínico del Congreso de la República. Sí, sí, gracias por el dato también, ¿no? Justamente el señor alcalde se ha comprometido, creo que en estas semanas va a tener que viajar allá y, ¿no? Es el proceso de toda esta situación. Entonces, le agradezco, señor periodista, por el dato. Nosotros también tenemos un número y ya le comunicaremos que esto es así, ¿no? Entonces, él ya posiblemente va a buscar ese financiamiento. Claro, pero ¿qué le parece lo que ha sucedido en el Congreso de la República? ¿Usted está de acuerdo que se apruebe dos millones de soles para un policlínico? Sí, 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 estamos de acuerdo porque... En el Congreso de la República, señor presidente, no para los congresistas, no para la población. No, 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 no estamos de acuerdo. Si es para los congresistas, no, está, pues, no, esto debería ser para la población, no... ¿Es un establecimiento de salud exclusivo para los congresistas con un presupuesto de dos millones de soles? No, no, muy mal, 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 está mal, pues, ¿no? A la población de provincias, distintos, están en locales alquilados, en locales que no tienen las condiciones y de pronto los congresistas con dos millones de soles se instalan su... Su propio policlínico, ¿no? Entonces, no, 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 está muy mal, ¿no? Esos son los de los congresistas, pues, la incapacidad, ¿no? No, solamente piensan en ellos, pero la población está olvidada, muy mal, con nuestros representantes. ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, Guadalupe está en esta situación de local alquilado? Mira, imagínese usted, ya son, pues, casi diez años o más. ¿Y cuánto paga el Estado para ese alquiler? Está pagando, pues, algo de dos mil y más, ¿no? ¿Mensuales? ¿Mensuales, entonces? Lo que quiere decir es que con ese monto ya debía de construirse o ejecutarse un proyecto, un perfil para ejecutar su propio proyecto y ejecutar su propia obra, ¿no? De el establecimiento de salud, ¿no? Sí, 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 correcto, correcto. Esa es la... ¿Quién tiene la culpa? A las autoridades, señores partidistas, ¿no? No es la culpa de la población, sino que la autoridad, pues, no da ese interés, ¿no? Que no se interesa, muy a pesar de que se habla, ¿no? Desde el gobierno de que vamos a dar prioridad a la salud, pero lamentablemente no es así. Entonces, qué lamentable, ¿no? Que estas leyes o los congresistas que aprueben, ¿no? Que tener su propio proyecto, muy mal, ¿no? Yo totalmente estoy de acuerdo, de desacuerdo, ¿no? A pesar que ellos tienen un jugoso sueldo, pero sin embargo, pues, ahora van a tener una... Un poli-clínico en el Congreso. Un poli-clínico que va a pagarlo el Estado. Muy lamentable, señores partidistas. Esas son las personas que nos representan, pues, ¿no? Que mandamos. Tal vez será nuestra culpa de nosotros también por dirigirlos a ellos, ¿no? Como congresistas, pero muy lamentable, ¿no? Posteriormente, para los posteriores habrá que tener mucho conocimiento y saber, ¿no? Qué personas están yendo, pues, al Congreso. Muy lamentable. Yo rechazo totalmente de que no debe ser así, ¿no? Nuestros congresistas deberían pensar en la población, en nosotros, más que todo. Pero lamentablemente creo que ven sus beneficios personales, señores partidistas. Bueno, mi bien, me gustaría escuchar. El centro de salud, el centro de salud, por ejemplo, en este caso de Guadalupe, ¿no? Sí. Nosotros, mira, ustedes se pueden imaginar cómo estamos. Manuel, puede ver los usuarios, cómo están, mira, las calles, esos están buenas. Está, pues, terrible, está terrible. Es muy lamentable. Esperemos que nuestra autoridad, pues, no, que dé, pues, una salida, una mirada, una vista, una visita. Sí, vamos a tener que priorizar. Por ejemplo, en este caso, los congresistas de la República propuno, por ejemplo, el señor Ceballos, el señor ESEA, el señor Flores Zancachi, el señor Wilson Roosevelt Mamani, ¿no? Que son congresistas de la República, se han apersonado, lo han llamado, preocupados por esta situación de este puesto de salud, ¿alguna vez? No, lamentablemente no, no, ninguno de ellos. No, los congresistas, ustedes saben, señores, pero dicen que apenas que entran al poder, pues, pues, nunca van a venir. Es la realidad. Ni un congresista por este lado de la Comisión Paupata que ha visitado, no, no, no hay, ¿no? Muy a pesar que ellos tienen, creo, la semana de representación. Nada, nada, nada. Pero sí van a tener un policlínico. Muy lamentable, pues, solamente, ¿qué son ellos, no? Ese es lamentable. Con un sueldo aproximado de 24 mil soles mensuales, imagínese usted, 15 mil soles, gasto de representación y algunos beneficios extra. Muy triste, muy triste, señor periodista, ¿no? ¿Cuántos años ustedes vienen sufriendo para ejecutar este proyecto? Como le digo, son 10 a 15 años que estamos sufriendo de esta manera. Pidiendo de rodillas a las autoridades que ejecuten el proyecto. Y al momento todavía nada, ¿no? Porque todavía ni siquiera está hecho el expediente técnico. Sí, es verdad. A la anterior autoridad se ha comprometido incluso ya construir, ¿no? La primera planta, pero lamentablemente no se ha podido, no lo hizo. O sea, si nos ha paseado prácticamente, entonces... En las calles ahora no hemos podido venir aquí, a este sector, y están en muy mal estado. ¿Qué están haciendo ustedes los dirigentes y petidores a la autoridad municipal, regional, para mejorar estas... Vamos a seguir conversando con algunos usuarios aquí en el Centro de Salud Policlínico. ¿O solamente parados con edesistas? ¿Qué le parece? ¿Alguna? 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 Con dos millones han aprobado un policlínico para los conglesistas en el Congreso de la República y aquí en la Organización de Popata no tenemos un puesto de salud propio. ¿Y no tiene un establecimiento propio? No tiene, no tiene un establecimiento. Y a veces tenemos que subir de aquí, estamos más, tenemos que subir arriba hasta el segundo piso. No hay las condiciones. No tiene condiciones, bueno, son unos cositos pequeños, ¿no? Ahora, ¿qué opinión le merece esto del Congreso de la República? Lo primero es que nos ordenó el apoyo de los congresistas, por gusto se les hagan y que se vayan de una vez. Esto es indigna, ¿no? La población. Demasiado, demasiado. Estamos a una verde, no nos hacen caso raro. Los dos no están haciendo bien la verdad. Correcto, muy amable. Entonces también la opinión de algunas personas en relación a este tema. Vamos a conversar también, dueño de la casa. A ver, vamos a conversar con el propietario de esta vivienda. ¿Cómo está? Muy buenos días. Es lamentable de que no se cuente todavía con una infraestructura propia aquí del Centro de Salud Badalupi. Sí, muy buenos días, señores periodistas. Buenos días también a la población culiaqueña. Como usted dijo, habrá verificado, por décadas tenemos esa necesidad. Sin embargo, las autoridades nos hacen pues caso omiso. Yo soy el dueño de la casa. Yo no había construido como para un centro de salud. Sin embargo, hemos estado luchando por mucho tiempo. No solamente con la gestión entrante, sino también con las gestiones anteriores. No se preocupan. Nosotros necesitamos una infraestructura de salud moderna. Tenemos un terreno ya saneado. Sin embargo, no nos apoyan. No tienen presupuesto, nada todavía. Sí, pero el problema también está en que las autoridades, las jefaturas aquí en el centro, frecuentemente también cambian, nos varían. Entonces, en condición de contrato a veces también. Esto dificulta la gestión. Dificulta también. Y no solamente la infraestructura. Está ya en mi casa funcionando este centro de salud más o menos como tres años. En ese periodo yo he visto que también hay carencia de personal. Este centro de salud tiene mucha acogida, mucha demanda en atención. Necesita más o menos como cuatro médicos. Solamente están dos. Y eso también son... ¿Diariamente cuántas personas se atienden aproximadamente? Exactamente, no sabía decirle, pero hacen este cola más o menos como de 50 a 150. ¿Diario? Diariamente. Y no se abasta, por eso no se hace abasto el personal. No hay suficiente personal. Ahora, vecino, ¿qué le parece a usted de que el Congreso haya aprobado, digamos, un presupuesto de dos millones, pero para la atención de ellos en el Congreso de la República, de forma rápida y prácticamente inmediata? Esta derecha nefasta, eso es lo que hace, ¿no? Para ellos, más bien, por atender sus intereses personales, aprueban normas, leyes, pero en horas le parece. Pero para atender a la población, para atender a nosotros, no hay ni dinero. No existe la señora mismo, dice eso, ¿no? No existe dinero, no hay presupuesto. Pero para pagar de repente a otros sectores, sí hay dinero, ¿no? Entonces, eso es lo que hacen ellos. Lo cual, denunciamos, está muy malo, ¿no? No está bien, debe atendernos a nosotros, nos margina. Uno no es el Perú, dijo. ¿Cómo es posible eso, no? Siendo andaguelina, siendo de... Provinciana, ¿no? Provinciana. Provinciana. Entonces, denunciamos, ojalá, nosotros lo estamos organizando, ojalá no continuemos con estas organizaciones, marchas, de repente, voz de protesta, reclamando nuestros derechos, ojalá nos apoyen, señores periodistas. Correcto, muy bien. Entonces, esta es la realidad, entonces, que vive diariamente la ciudad de Juliaca, ¿no? Un centro de salud alquilado desde hace más de 15 a 10 años, ¿no? Y no tiene un local propio, pero sí el Congreso de la República el día de ayer ha aprobado 2 millones de soles para el policlínico en el Congreso de la República. Fíjese usted ante las necesidades que tienen diversos sectores, no solamente eso. 500 millones de soles para remodelar una oficina, comprar 300 mil soles, para comprar alfombras, en fin, ¿no? Una ingente cantidad de dinero se gasta en el Congreso de la República. Además, cabe detallar de que ellos pueden realizar gastos, ¿no? De estos dineros sin pedir permiso a nadie, ¿no? Y sin que nadie también los pueda observar o fiscalizar. ¿Qué atención de ti ha venido a hacer eso? Sí, América. ¿Qué? Acá terminé, ahora, nos atenten a la parada. Cuando va a abrir, ya es la temática. Tiene que tener su local propio, también, este caso. ¿Ustedes pedirían con usuarios que se ejecute su local propio? Ah, según, porque nosotros... En la zona, 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 en la zona. Sí, pasa una buena cantidad de peruanos que se llevan a tener ideas. Ah, buena cantidad, pero este puente, puro coche para este lado. Son varias organizaciones para acá. Son varias. A veces, entonces, sí o no, sí. Nos tiene que atender, nos atiende, todo. Todo es bueno, nos atiende. Correcto. Ahora, ¿de dónde viene usted, por ejemplo? Se mete en los anteplanos de ahí. De ahí, en los delicinos. ¿Y las calles están terribles para llegar? No, esta es la calle. Es calaminas que no se parecen, no se van. Parece, por algo de... Por eso, parece. Claro, ahora, ¿qué le parece de que el Congreso se haya aprobado un policlínico para ellos, para la atención de ellos? ¿Y no tenemos alguna infraestructura? ¿No se acuerdan de los calles? Ahí sí, vamos a decir que el Congreso no trabaja, acá no dice nada. Mira, ¿estás viendo tú? ¿Cómo están los calles? Ni siquiera no se acuerdan del pueblo. A veces para la campaña dicen, parece, eso no es complicado. Eso no es complicado porque me convenería para rellenar. Ahí sí. Muy probable, muchas gracias. Entonces, vamos a conversar con la responsable de la posta de este centro de salud. Vamos a esperar unos minutos. Entendemos que finalmente ha llegado. Estamos aquí un poco para contrastar esta realidad, es lamentable. Este presupuesto aprobado en el Congreso de la República, de dos millones de soles, solamente para el policlínico. Hay que recordar también que ellos tienen un seguro privado, es de salud. Y la atención, sin duda, para ellos es privilegiada. Más aún ahora, ¿no? ¿Cómo está? Muy buenos días. Estamos en directo para las redes sociales, en Facebook. Se nos puede informar cómo está la atención diaria aquí en el centro de salud. ¿Qué es lo que se hace en el centro de salud? Sí. Bueno, como ustedes hablan visto, ¿no? La situación en la que se encuentra ese centro de salud. Y es lo que se hace en nuestras suegras. Realmente en la educación también estamos viendo cómo proceder el gasto. En ese momento la atención es a la ciencia. Entonces estamos en su clínica y en el puesto de salud. ¿Hay necesidades del puesto de salud? ¿Qué necesidades, por ejemplo, han enumerado ustedes como prioritarios? Yo creo que todo es lo que tenemos. Estamos en una selección de hacinamiento. Es personal también, en algunos, no nos contamos con todo nuestro personal. El local es prioritario, ¿no? La construcción del local propio. El control sería un magnífico. ¿Hay petitorios al respecto? Sí, necesitamos también. No sé si se han entrevistado con el señor. Sí. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo ya está, digamos, sin una infraestructura, con creación y sin infraestructura? Claro. Ahora, ¿cuál es su opinión en referencia a que el Congreso de la República ha destinado dos millones de soles para la construcción de un policlínico en el Congreso de la República para que puedan atenderse ellos? Y, contraria a la realidad que tenemos aquí, en donde ni siquiera tenemos una infraestructura. Al parecer, la lluvia temerada ha llegado al interior del este, no al patria, ¿no? Correcto, muy bien, entonces la información que tenemos desde la provincia de San Román hay necesidad de la construcción de una nueva infraestructura para este centro de salud hay una población que necesita urgentemente que se presupueste este proyecto que se financie, se ejecute desde la municipalidad pero en el Congreso de la República rápidamente para un policlínico han aprobado 2 millones de soles y contraria a esta realidad el Congreso contrató a la empresa Janfec S.A. para la elaboración de un expediente técnico por el monto de 35 mil soles el Congreso de la República contará con su propio policlínico valorizado en un total de 2 millones de soles para la atención exclusiva de los parlamentarios y trabajadores del legislativo de acuerdo a la información de un medio nacional el pasado 9 de enero la mesa directiva que lidera el congresista José Williams aprobó esa iniciativa mediante protestas y reclamos que se exigen por el Parlamento fue en el mes de febrero que fue contratado la empresa Janfec que busca el servicio de ejecución de este proyecto que va a costar 25 mil soles al Estado peruano estará equipado con ambientes acondicionados, sistema de inyección, extracción de aire, luminarias, redes y telefonía esto en relación a las componentes de la infraestructura y también han salido varios parlamentarios como el Alejandro Muñante a justificar el nuevo gasto parlamentario al ser consultado si era necesario este tópico en el Congreso Muñante ha indicado que en algunas oportunidades lo ha hecho cuando a veces hemos sentido problemas eso es lo que ha indicado en referencia a este tema ha justificado entonces esa inversión que va a realizar el Congreso de la República sobre esta construcción del policlínico en el Congreso esto en referencia a este tema amigos de Pachama Radio a través de las redes sociales desde la provincia de San Román Juliaca, informado Reinaldo Pumas, Pachama Radio, la voz del surantino